Bienvenido, bienvenida un día más a historias históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre el caso de la lanza del destino, toda una leyenda que sobre todo nos vamos a enfocar en Hitler y su relación con esta supuesta lanza. Hay que destacar que Hitler, delante de la desesperación y las ganas de conseguir ganar la segunda guerra mundial, trató de crear diferentes armas y de hecho también trató de alcanzar y conseguir diferentes armas para así ganar la segunda guerra mundial. En este caso la lanza del destino, para entender un poquito su historia nos tenemos que venir a antes de Cristo. Lanza del destino, lanza sagrada o también llamada lanza de longuino, pues fue longuino el soldado romano que clavó su punta en el costado de Jesucristo en la cruz, le rodeaba una leyenda. Quien sostenga la lanza con sus manos sostendrá para bien o para mal el destino del mundo. Claramente Adolf Hitler, una persona que más o menos nos hacemos una idea, las intenciones que tenía claramente será su objetivo, conseguir la lanza del destino. Esta lanza veremos un poquito más adelante cómo la consigue, si realmente la utiliza y de dónde viene su creencia. Independientemente de seas cristiano o no creas más en la biblia o no, estas historias siempre molan entenderlas y sobre todo conocerlas, ya que me parecen muy interesantes, sobre todo para conocer mejor los perfiles de las personas históricas de las cuales hablamos en este canal. También contenía una maldición esta lanza. El que se separase de ella sufriría la derrota más amarga e incluso la muerte. Esto, claro, hizo los ingredientes perfectos para que este objeto se convirtiera en una obsesión para Hitler. También el líder nazi hizo diferentes expediciones para buscar también el arca de la alianza o el santo grial. Esto si queréis podemos hacer otro vídeo hablando de esto si llegamos mínimo a 10 likes en este vídeo. Según el evangelio de San Juan, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Esto os lo voy a explicar un poco porque os voy a poner un poquito en escena y en situación. Tenemos que venirnos a cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿vale? Atado, ya sabemos con las diferentes características de esa escena. También había dos ladrones en su entorno. Una de las cosas que se solía hacer antes de que llegase el sábado, porque era un día celestial para sus creencias, antes de que ocurriese esto, lo que hacían para terminar sus días ya de ya les partían las piernas, ¿vale? A las personas que estaban ancladas en la cruz. ¿Esto por qué se hacía? Porque tú al no poder apoyar parte de la fuerza de tu cuerpo en las piernas y colgarse toda esa fuerza en los brazos y en el cuello directamente, automáticamente a los 2-3 minutos de que te rompían las piernas, morías, ¿vale? Entonces, cuando estaban haciendo esto a los dos ladrones se dieron cuenta que Jesucristo ya estaba muerto. Entonces no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante, claramente cuando te rajan, salió sangre y agua. Se dice que Cayo Casio Longino, que por eso se llama la lanza de Longino, fue el romano encargado de comprobar que Cristo estaba muerto. Y esto es muy curioso porque el soldado se decía, esto recordad que es una leyenda, que sufría una ceguera parcial. Al clavar su lanza le salpicó un poco de sangre y agua de Jesús en los ojos y recuperó la vista. Un milagro que hizo que se convirtiese al cristianismo. Bueno, esto es ya, pues eso, parte de la historia. Después, claro, te preguntarás dónde terminó esta lanza. Pues esta lanza, hacerse tan mítica, se cuenta, se cuentan las leyendas que la lanza estuvo en manos del rey Herodes, de los emperadores de Constantino y Teodosio y de los reyes bárbaros Alárico y Teodórico. En el año 1732, Carlos Martel llevaba la lanza cuando derrotó a los árabes en Poiteres. Su nieto Carlos Magno venció en todas sus batallas hasta que perdió la lanza y Federico I Barbarroja murió ahogado cuando el barbadear un río de la actual Turquía se le cayó la lanza. Esto sí es cierto que es un poco teórico, ya que también hay diferentes sitios en los cuales que se dicen que tienen la famosa lanza del destino. Pero claro, ahí, por ejemplo, en el Vaticano tienen una réplica, bueno, una réplica, que dicen que es la verdadera, luego está la otra en Viena, que esta sería la que alcanzaría Hitler, y luego tenemos otra en Armenia, ¿vale? Sí es cierto que es muy interesante esta historia de la lanza del destino, pero no vamos a centrarnos ahora en esto, vamos a centrarnos esencialmente ahora en Hitler. Adolf Hitler supo de la lanza cuando era joven. Para ello tenemos que venirnos un poquito a su historia y recordar esos tiempos de cuando era veintiañero y estaba en Viena. Ese examen que hizo intentando entrar a Bellas Artes y que suspendió varias veces y terminó siendo un artista frustrado vendiendo acuarelas en Viena. Entonces Hitler, un día que paseaba por ahí, entró en el palacio de Wolfsburg y ahí se exponía la reliquia cristiana, parte del tesoro imperial de los Habsburgo, presentada como un objeto de gran poder místico. Se trataba de la lanza de Viena, que ya sabéis que es la lanza de destino, que más que una lanza solo era una punta de unos 50 centímetros de largo, partida en dos y separada, y reparada, perdón, con alambre de plata. Un clavo en el centro y una cobertura de oro donde se puede leer lansea ad clavus dominus. La lanza y el clavo del señor. Desde entonces, bueno, esto también se dice que el clavo del señor, vale, esto se dice porque uno de los clavos que utilizaban para ponerle la mano a Jesucristo, lo que se hizo con él fue pues introducirlo dentro de la lanza. Desde entonces Hitler no se sacó de la cabeza este objeto, investigó a fondo sobre su historia, perdón, con la ayuda de su amigo Walter Stein, experto en ocultismo y curiosamente era judío, y en el año 1938, 26 años después, el joven que paseara alrededor de la vitrina de la lanza se había convertido en el líder de la Alemania nazi. En cuanto se hizo con el control de Viena, fue a tomar su ansiada reliquia, como es normal, y Hitler tenía en su poder la lanza del destino. Claramente nada de esta leyenda se cumplió, porque si no ahora mismo probablemente el mundo que conocemos a día de hoy sería más parecido a una película que a la vida real. Entonces, en cuanto se hizo con el control de Viena, cogió la reliquia y ahora que lo siguiente paso era ponerla a buen recaudo. Cinco meses tardaron en preparar el viaje de la reliquia junto a otras piezas del tesoro que Hitler saqueó en Viena. En un viaje secreto, la lanza fue transportada por un tren blindado y escoltado hasta Nuremberg, y ahí la reliquia fue escondida en un bunker antiaéreo. Hay que cuenta que Hitler se suicidió cuando supo que los aliados le habían arrebatado la lanza, ¿vale? Porque ya sabéis que la leyenda decía que si perdías la lanza, te morías. Pero bueno, esto es una leyenda, por si no había suficientes ingredientes místicos. Pero la realidad es que la lanza fue hallada por los americanos meses después de la muerte del Führer, ¿vale? Entonces aquí nos deja una pequeña historia dentro de lo que viene a ser la vida de Adolf Hitler, bastante poco conocida, pero sí muy interesante. La verdad es que Hitler sí era una persona maníaca con un montón de características que lo hacían una persona muy especial, pero esta historia no se suele contar mucho y sí es muy interesante. Así que recordad que si queréis que hablemos de las otras dos expediciones que hizo en busca del arca de la alianza y el santo grial, apoyad este vídeo con un pedazo de like y si os ha gustado recordad suscribiros y básicamente eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.